¿Qué hay que hacer en el caso de una emergencia por radiación ionizante? Podemos encontrarnos varios escenarios, uno que sea un accidente, una central nuclear, que haya una fuga radiactiva, que eso afectará a los trabajadores y también a la zona a la que llegue la radiación. Después puede ser un problema en el transporte, un accidente en el transporte de material radiactivo. También puede ser un problema laboral, un accidente laboral en personas que trabajan en una planta nuclear con el transporte o puede ser también en personas que trabajan en el ámbito sanitario, en el ámbito médico, que trabajen con productos radiológicos y que pueden sufrir una exposición. Desde un punto de vista bélico, tenemos las armas nucleares y los dispositivos nucleares improvisados, que estos son los que podrían dar si se utilizaron de forma masiva lo que se llama un invierno nuclear. Después tenemos las bombas sucias, que estas son bombas convencionales, pueden ser con cualquier explosivo, con dinamita, pero que llevan polvo o que llevan perdigones radiactivos, con radiactividad y el objetivo no es provocar una explosión nuclear porque no la pueden provocar, pero que sí, en el momento de la explosión se disperse este material radiactivo por una zona más o menos amplia y se haga un daño adicional. Y después tenemos los dispositivos de exposición radiológica, que son unas fuentes selladas, ocultas, de radiación, que se pueden poner en diferentes lugares para exponer a radiación a la gente de forma inadvertida. O sea que esto, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista militar, serían las posibles fuentes o causas de una emergencia por radiación. ¿Qué son las radiaciones ionizantes y qué efecto tienen en el cuerpo, en el organismo? Las radiaciones ionizantes son, por ejemplo, los rayos X, los rayos beta, alfa, gamma, los neutrones, todos estos que los podemos encontrar, por ejemplo, en los materiales radiactivos, el uranio, el plutonio, el radón, y también los podemos encontrar en los aparatos de radiología, de rayos X y de radioterapia. O sea, esta sería la visión general. El efecto que hacen es el de ionizar, por eso se llaman radiaciones ionizantes. Al impactar con una molécula, lo que hacen es arrancarle electrones y quedará un ión inestable. Entonces, si esto ocurre en el organismo, pues desestabilizará las diferentes moléculas, por ejemplo, la del agua, que es la más abundante, y creará radicales libres y reacciones indeseables. Entonces, ¿en qué partes del cuerpo puede afectar más? Pues en las que hay una mayor división celular. Por ejemplo, la médula ósea, las mucosas, por ejemplo, del intestino, en el aparato reproductor, y también en niños que están en crecimiento porque sus células se dividen más rápido. Pues afectará menos a células, por ejemplo, del hígado, del hueso, partes del organismo en las que la división es más lenta. Y por eso se utiliza también en los tumores, en la radioterapia, en el cáncer, porque estas células se reproducen o se dividen mucho más rápido. Entonces, al actuar en la radioterapia de forma selectiva, las lesionará específicamente y menos en la zona que está alrededor, que es de células sanas. O sea, que este sería el objetivo. Y sobre todo porque se utiliza de una forma mucho más específica. O sea, que esta es la visión general. Entonces, ¿esto de qué dependerá la lesión? Pues dependerá del tipo de radiación. No es lo mismo la alfa, la beta, la gamma. Cada una tiene sus características según el recorrido de la radiación en el aire y también la capacidad que tenga de penetrar en el organismo. La alfa tiene menos, la beta más, la gamma más todavía. Pero también depende cómo entre en contacto contigo. Porque una cosa es que sea desde un punto de vista externo que haya una radiación. Y otra cosa es, por ejemplo, que la alfa, que tiene menos capacidad de recorrido y menos capacidad de penetración, daría menos problemas porque casi con una ropa normal no te llega. Pero si la ingieres o la inhalas, entonces sí que te podría causar mucho daño. O sea, que hay muchos factores que pueden influir. Entonces, a nivel de efectos, pues ya digo, depende de la intensidad, de la dosis, de el tiempo que estés expuesto. Y si se afecta, por ejemplo, la médula ósea, pues si no funciona correctamente, puedes tener anemias o una plasea de médula ósea o puede llegar a dar una leucemia. En el aparato reproductor también puede producir alteraciones y, por supuesto, en los embriones, en los fetos o en los niños o en las personas que están en crecimiento. O sea, que esta sería la visión general. ¿Qué diferencia hay entre contaminación e irradiación? Pues la contaminación sería estar expuesto directamente al material radiactivo en forma de polvo, de líquido. Entonces, esto puede ser un contacto externo o puede ser interno. Si lo ingieres, lo inhalas o entra a través de un corte en la piel. Entonces, en este caso, mientras tengas el material radiativo en tu organismo, pues tú también podrías contaminar a otros. Y si no se consigue eliminar, pues este seguirá haciendo efecto dentro de tu organismo hasta que se degrade o hasta que se elimine. En el caso de la irradiación, hay una fuente externa y en el momento en que esta cesa, pues dejas de estar expuesto a la radiación. Pero es a la radiación, no al material radiactivo propiamente dicho, y tú no eres contaminante. O sea, que esta sería la diferencia. ¿Cuáles son los síntomas por exposición a radiación? Pues tenemos el síndrome de irradiación aguda y las lesiones locales por radiación. El síndrome por irradiación aguda sería por afectación global de todo el cuerpo por la radiación. Entonces empieza en primer lugar por una fase de pródromos inicial en la que la persona está con cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y si es un poco más grave puede tener diarreas. En una segunda fase sería de latencia en la que no tiene ningún síntoma. Y una tercera fase en la que empiezan los síndromes, que pueden ser diferentes tipos, que se pueden solapar entre ellos, que son el síndrome hematopoyético, el gastrointestinal o el cerebrovascular. El síndrome hematopoyético es por afectación de la sangre, de las células sanguíneas, y darán los síntomas correspondientes, el gastrointestinal, pues afectación del aparato digestivo, y el cerebrovascular, pues afectación del cerebro y del sistema nervioso. Entonces, la rapidez con la que se pasa de una fase a otra, o los síntomas o la gravedad de los síntomas, dependerá del tipo de radiación, de la cantidad de radiación, y de la intensidad y de las circunstancias, y por supuesto de los antecedentes patológicos que tenga la persona, de los tratamientos que esté tomando para otras cosas. O sea que esta sería la visión, la visión general. Aparte, pues tendrás seguramente trastornos psicológicos o debidos a la ansiedad o a la situación de tensión vivida. Y después tenemos las lesiones locales por radiación. Las lesiones locales normalmente se ven en la radioterapia, dependerá de la localización en donde se haya irradiado, y de la dosis, entonces puede variar en función de estos parámetros. Por ejemplo, puede dar lugar a dolor de cabeza, náuseas, cansancio, en la piel lo más frecuente son enrojecimiento, una descamación, puede haber una caída del pelo, puede haber incluso úlceras, y a veces se ven arañas vasculares, con unas pequeñas dilataciones de los vasos sanguíneos. Entonces, como digo, dependerá de la localización. ¿Qué se recomienda en el caso de una emergencia por radiación? Las autoridades recomiendan tres pasos. En primer lugar, esconderse, protegerse, guarecerse. En segundo lugar, mantenerse aislado. Y en tercer lugar, conectarse. Primer paso, que es protegerse, significa introducirse o ir al interior de un edificio, un edificio que esté entero, normalmente en la parte central, que esté alejada de los laterales o del techo, para estar alejados de la radiación. Ya ser posible en un sótano, claro, a lo mejor sería en un búnker, pero normalmente no tendremos esta posibilidad. Pero alejados de ventanas, puertas, por las que pudiera entrar la radiación. Y antes de entrar, se recomienda quitarse la ropa superficial que pudiera haber estado expuesta a la radiación. Después, mantenerse dentro, oculto, porque si no sales, pues habrá menos posibilidades de que te expongas a la radiación. Y también limpiar las partes inicialmente del cuerpo que puedan haber estado expuestas a radiación, como las manos, la cara, incluso ducharse y cambiarse de ropa. En el caso de mascotas, pues se recomienda lo mismo. Entonces también mantenerse alejados, si hay ventanas, puertas, pues mantenerse alejados y que estén bien selladas. En el caso de un sótano, normalmente no habrá este problema. Y después mantenerse conectados o sintonizados a través de Internet, si es que hay Internet con los móviles o celulares, con ordenadores, si es que tienes, o si no, con la radio, que normalmente se supone que se podrá sintonizar a nadie, a no ser que haya sido una catástrofe brutal. Entonces, ¿por qué? Pues para enterarte de lo que está pasando y de qué tienes que hacer y de la información que vayan dando las autoridades. O sea que estos serían los tres puntos fundamentales que deberíamos tener en mente. ¿Y qué se puede comer o beber durante esta situación mientras te mantienes en un lugar protegido? Pues se recomiendan bebidas embotelladas, agua embotellada o alimentos enlatados, porque serán los que tengan menos posibilidades de estar contaminados por la radiación. Todo lo demás no sería seguro y por eso el tercer paso también es importante para estar conectados y que nos vayan informando de qué es seguro, qué no es seguro, si el agua del grifo es segura o qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer para prevenir los efectos de la radiación? Pues en primer lugar, seguir las recomendaciones de las autoridades. Ya he comentado lo de la protección, de mantenerse aislado, de estar en contacto para recibir información de qué hay que hacer. Y ya he comentado también el tema de los alimentos, de las bebidas y el tema de lavar las partes del cuerpo que puedan haber estado expuestas y quitarse al menos la ropa superficial, incluso ducharse. En fin, estas recomendaciones generales que se dan para el tema. Después, a nivel de protección, hombre, lo ideal sería llevar un equipo de protección adecuado con los que se utilizan con plomo, sobre todo proteger los ojos, proteger la zona de las mamas, la zona genital, que son las zonas más sensibles, pero bueno, esto sería lo ideal. En cuanto a fármacos para prevenir el efecto de la radiación, me han preguntado por el yoduro potásico. El problema es que esto solo serviría para la liberación de yodo radiactivo, no de otros compuestos, y para la contaminación por inhalación o ingestión. Y esto protegería el tiroides. El problema es que las dosis que se necesitarían son muchísimo más altas a las dosis que normalmente hay en los suplementos alimenticios que se venden en las farmacias o que se dan a embarazadas, que muchas veces llevan también vitamina B12 y ácido fólico. O sea que sería muy poco útil porque la dosis es muy superior. Y además, a partir de 40 años, es posible que dieran más problemas que beneficios. En personas que tienen hipersensibilidad, podría darle también, les daría problemas. Entonces, esto habrá que esperar a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no tomar decisiones por la cuenta y riesgo de uno mismo, porque puedes ser víctima de engaños, sobre todo ahora en estos momentos. Otro producto es el azul de Prusia, que se utiliza para la contaminación radiactiva por cesio y talio radiactivo a nivel de los intestinos. Pero lo mismo, esto ha de ser con prescripción médica. Otro producto es el DTPA o ácido penténico, que se utiliza para contaminaciones por plutonio, americio o curio radiactivos. Y también esto es de uso médico. Y otro producto es el Filgrastim, que se utiliza para producción de glóbulos blancos, que son las células defensivas de la sangre y que se da a veces en pacientes con cáncer, pero también se puede dar en síndromes por irradiación aguda. Y también esto es un tratamiento médico. ¿Qué es el invierno nuclear? Pues sería un escenario en el que habría múltiples explosiones por bombas atómicas. Entonces, tanto la emisión de calor como de partículas, aerosoles a la atmósfera, pues crearían un efecto de una capa alrededor de la Tierra, que impediría que entraran los rayos del Sol y esto daría lugar a una disminución de las temperaturas brusca o más o menos brusca, de una media de entre 10 y 25 grados inferior a la actual. Esto sería como entrar en una época de glaciación. Y aparte de esto, partículas también de incendios y de edificios, de múltiples productos plásticos. No te digo nada si hubiera explosiones de centrales nucleares, petroleras, en fin, de lo que se diera en una catástrofe de este tipo. Entonces, esto podría durar muchos años y esto supondría seguramente una extinción masiva, porque se empezarían a destruir las plantas, el plactón, los seres vivos que dependen de la fotosíntesis, aparte de las lecciones que se produjeran en los otros organismos vivientes. Además, la cadena trófica se alteraría porque si faltan los vegetales, no se pueden alimentar los herbívoros, no se pueden alimentar tampoco los carnívoros ni los carroñeros. O sea, sería una cascada desastrosa. Esperemos que este escenario no se dé. Otros escenarios podrían ser parciales, que también serían catastróficos, entre pequeñas potencias nucleares en las que hubiera algunas explosiones y esto también daría, tendría consecuencias muy negativas seguramente para el planeta, pero no tanto como la situación esta de invierno nuclear por una confrontación global. Esperemos que esto no se produzca, porque es extremadamente irracional y bueno, ánimo. Dejo aquí otros vídeos de medicina por si te interesan y si hay alguna duda que pueda responder en los comentarios puedes dejármelo. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.